saludo mis queridos amigos y amigas y bienvenido al canal y hoy estaré hablando de otras monedas que no hablo mucho al respecto que son algunas monedas mexicanas y latinoamericanas y el propósito de mostrarle estas monedas son para que vean las imágenes y sus condiciones bueno y algunos precios que queremos estar bien pendiente pero antes de seguir con el tema si todavía no se han suscrito los ánimos para que lo hagan que activen la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo vídeo recuerden siempre verificar la cajita de información ya que encontrarán links de la información de la cual estoy hablando y otros detalles como mi dirección postal así como los sitios webs de algunas compañías que certifican monedas y etcétera etcétera pero seguimos con el tema y les diré que es herida a action y para los que no saben los principiantes es una compañía que subasta monedas periódicamente muchas colecciones especializadas y en este caso son monedas mundiales y de hecho en la subasta de que ellos le ponen hasta un nombre en este caso se llama del lake county collection ellos están presentando una muy buena colección de calidad de américa latina y lo interesante de esta colección en comparación a otras colecciones es que las ofertas iniciales de esta subasta bueno pues verdaderamente que no afectarán los presupuestos de la mayoría de los coleccionistas porque sus precios no son tan altos comparado a otras subastas que son de millones de dólares de hecho esta subasta empezará en vivo en su programación a las 8 pm el 13 de octubre del 2019 o sea que todavía ustedes están a tiempo para que vayan y miren los diferentes precios pero les voy a estar mostrando algunas imágenes de algunas de estas monedas porque son demasiados y de hecho de las 343 monedas mundiales en esta subasta casi exactamente la mitad 170 son de méxico y con fechas que van desde el siglo 16 hasta el siglo 20 y 73 de estas son las populares piezas de 8 reales y posiblemente la más interesante de estas ofertas de monedas del mundo de 8 reales es una que es de 1837 que lo están mirando en pantalla y éstas fueron acuñadas en chihuahua y calificadas como v o v de acuerdo a como le dicen en su país efe 30 y quien certificó esta pieza o esta moneda fue piscina y es y a pesar de tener una baja calidad aún conserva un gran atractivo visual y bastante bueno para esa fecha y déjenme decirle por lo menos en el día de hoy la oferta actual es de mil 550 dólares y les voy a dejar el link donde se encuentra esta preciosa moneda para los curiosos veremos a ver si cuánto empieza las personas a pedir por esta moneda porque va a estar hasta el 13 de octubre todavía falta unos cuantos días también hay otra moneda que les quiero mostrar que es de 1824 y esta moneda a continuación de la de hecho es de la república centroamericana y es una moneda que representa la emisión inicial de 8 reales de esta república y que de hecho para ese tiempo hubo como un tipo de separación ya para los 1840 y de hecho en jisi que es una compañía que certifica y les dejo el sitio web en la cajita de información fue la compañía que certificó esta moneda de 1824 de los 8 reales y la ha calificado como a 158 y fue acuñada por la casa de la moneda de nueva guatemala y la oferta actual es de 525 dólares bueno en verdad que comparado a otras subastas estas están como un poquito mejor no para estos coleccionistas que les gusta comprar aproximadamente estos precios y que todavía están en su presupuesto en esta subasta está perfecto para estas personas pero recuerden que el propósito de hacer este vídeo es porque quiero que vean de cerca las imágenes y puedan observar las condiciones y el valor que se le está dando aproximado porque recuerden que cuando se coloca ciertas ciertas monedas en subasta depende completamente de la demanda de los coleccionistas si quieren obtenerlo o no lo quieren obtener también les estaré mostrando otras monedas y les colocaré en pantalla una breve descripción de estas monedas junto con la oferta actual y que son preciosas esta colección de monedas mexicanas y latinoamericanas de la subasta de the lake county collection así que porque no vemos todas estas monedas con todas esas descripciones y precios veamos la subasta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y espero que le haya agradado este video queridos amigos y amigas y si fue así apreciaría muchísimo un dedito arriba como aprecio a mi trabajo. Y si desea darme la mano por medio de compartir mis videos en sus redes sociales son sumamente apreciados. Muchas gracias por su gran apoyo. Y bueno, hasta aquí es mi video. Nos vemos en el próximo, sí, el próximo video. Cuídense mucho. Bye.